El tema de hoy como vamos a estar leyendo es acerca de las divisiones en las congregaciones Y especialmente la división que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios Acabamos de tener nueve versículos desde el primer capítulo Hablando del llamado de la iglesia, ser santificados, enriquecidos, fortalecidos Dados los dones a cada uno de ellos, una iglesia impresionante Una iglesia que operaba en todos los dones, una iglesia decide de la pura superficie Se miraba como una iglesia excelente, una iglesia grande Una iglesia operando en todos los dones carismáticos Una iglesia que realmente tenía supuestamente el Espíritu Santo trabajando adentro de ellos Sin embargo nota como Pablo empieza a hablar desde el versículo 10 en adelante Les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer Porque he sido informado acerca de ustedes hermanos míos Por los de Chloe que hay discusiones entre ustedes Me refiero a que cada uno de ustedes dice Yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes Excepto Crispo y Gallo para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre También bauticé a la casa de Estefanas Pero lo demás no sé si bauticé a algún otro Pues Cristo no me envió a bautizar Sino a predicar el Evangelio No con palabras elocuentes para que no se haga vana La cruz de Cristo En la superficie todo puede parecer excelente Todo se puede ver bonito en lo externo Pero internamente puede estar pudriendo Puede estar muriendo internamente Ese es el dilema con la situación de la enfermedad del cáncer Esa enfermedad tan terminal y tan fea que existe en nuestros días Que a veces está tan profundamente integrado en todo el ser Que no se da uno cuenta hasta después de ver varias síntomas Que lo debilitan tal hasta llevarlo al hospital Y el doctor dice es que ya estás en los últimos niveles de cáncer Te ha derramado en todo tu cuerpo Y aunque por fuera puedes verte un poquito normal Eternamente ya estás casi muerto Dilema con la iglesia en Corinto Y la razón por cual uso esa ilustración tan grave Y gráfica es que para Pablo esto no es un dilema normal Esto no es un problemita que está ocurriendo en Corintios Las divisiones que están ocurriendo en la iglesia de Corinto Son cáncer al cuerpo de Cristo Y Pablo no lo toma ligeramente Por eso al ver lo que está sucediendo aquí Hemos visto que algunos reportes de la familia O las personas cercas de una tal Chloe Informaron a Pablo mientras estaba en su tercer viaje misionero En Éfeso acerca de lo que estaba ocurriendo en Corinto Ahora estos reportes que recibe Pablo Los podemos considerar reportes genuinos y válidos Porque Pablo lo toma así Al recibir estos reportes No solamente menciona el nombre de Chloe Porque la iglesia en Corinto la iba a conocer Posiblemente estar una mujer ex esclava en Corinto Recuerden que hablamos un poquito de esto Que el imperio romano conquistó a la ciudad de Corinto en Grecia Y la destruyó completamente Y lo convirtió a los ciudadanos de Corintio en esclavos Pero ya cuando entró Julio César y los demás Empezaron a liberar esta gente esclava y eran libres Chloe posiblemente era una de estas personas Que ahora hacía negocio entre Corintio y Éfeso Pablo está en Éfeso en su tercer viaje misionero Alrededor del año 55 Escribiendo a la iglesia en Corinto Que alrededor de cinco años atrás Estuvo allí en su segundo viaje misionero Y estos reportes los toma en serio Porque no solamente la gente en Corintio Conoce a Chloe Pero Pablo los conoce y Pablo ha tenido que Ya llamar la atención varias veces Como les dije la primer carta de los Corintios Es realmente la segunda carta de Corintios De todas las cartas que Pablo escribe Simplemente tenemos dos de las cuatro que él escribió Pero Pablo ya ha tenido que corregir y exhortar Y en este caso al recibir estos reportes para el pastor Pablo Apóstol Pablo fue algo muy cercano a su corazón Una iglesia en cual él pasó mucho tiempo dio 18 meses de su vida en esa iglesia Compartió el evangelio y empezó a formar la iglesia en Corintio Y está escuchando estos reportes negativos de división Y por eso Pablo utiliza estas palabras de exhortación Les ruego y luego les llama hermanos recordándoles que es Son una familia, les ruego que no haya divisiones entre ustedes Porque somos una familia en Cristo Y el último versículo de esta breve sección Versículo 17 para Pablo es la manera en que se iba a arreglar Este cáncer en el cuerpo de Cristo Es la manera que iba a ser erradicado del cuerpo Sacado del cuerpo con un enfoque apropiado Sobre la cruz de Cristo Jesús Por fin es Cristo el Señor de esta congregación Y para Pablo la iglesia tenía que recordar y enfocarse otra vez en la cruz Y en Cristo Jesús no en quien los bautizó No en quien a quien le pertenecían Sino de estar en Cristo Para Pablo esto era lo importante porque cuando uno Reconoce su identidad en Cristo Recuerda que Cristo no es una persona dividida Por eso Pablo pregunta acaso Cristo es dividido Pablo les recuerda que Cristo es está unido Y Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo son uno No hay división cosa que la iglesia del segundo siglo Iba a debatir y iban a caer en herejía Porque tenían falsos conceptos de la persona de Cristo Jesús Y lo querían dividir su deidad y su humanidad Pero Pablo les está recordando y enfocando que Cristo es uno Y adentro de la Trinidad operan como una persona Cristo es el que fue crucificado por los corintios No Apolos, no Pedro, no Cephas, no Pablo Cristo fue el que fue crucificado Y Cristo es la raíz de su identidad Es la semilla principal que dio vida a esta iglesia Y por consecuencias la identidad está en el Padre San Dios por medio de Cristo Jesús que todos son hijos de Dios Viviendo bajo la autoridad del Señorío de Jesucristo Y el fruto de todo esto para Pablo entonces al entender su conversión Al saber que son han sido llamados a santidad Recuerdan los versículos 2 del capítulo 1 Que han sido santificados y luego que llamados santos A recordar de que ellos tenían que vivir en santidad Y también demostrar amor entre uno al otro Eso iba a resultar en el fruto de la unidad Cuando hay una perspectiva correcta acerca de Cristo Jesús Resulta en unidad Cuando Cristo ha sido puesto a un lado Cuando la cruz de Cristo ha sido minimizada Hay desunidad, hay división, hay desacuerdo Por eso Pablo fíjate cómo terminó el versículo 9 del capítulo 1 Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la que A la comunión con su Hijo Jesucristo Así que una iglesia llena del Espíritu Santo Es una iglesia que tiene una coinonía Primeramente en Cristo Y ahora Pablo les está llamando una coinonía Con uno al otro Comunión con hermano y hermana en Cristo O sea que si estamos viviendo nuestra relación Correctamente con Cristo Nuestras relaciones interpersonales con uno al otro Van estar bien Porque encontramos nuestra coinonía en Cristo O sea Pablo les está diciendo Las evidencias de ser una iglesia Llena del Espíritu Santo Es unidad Aquí está una iglesia Otra vez hermano La perspectiva que tenemos que tener Con la iglesia de Primera de Corintos Es una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia que operaba Y que les ha sido dado todos los dones Que dice el versículo 7 De manera que nada les falta en ningún don O sea que profetizaban Predicaban Hablaban en lenguas Hacían milagros Tenían dones de conocimiento De palabra de ciencia Todos los dones carismáticos Los carismata Estaban en la iglesia Pero aún estaban pudridos de adentro Pablo dice No una iglesia llena del Espíritu Es una iglesia unida O sea no importa Qué tanto hablan en lenguas Si hay divisiones No importa qué tanto gritan Y escándalo Si están divididos Eso no es una iglesia Llena del Espíritu Santo Y esto para Pablo Entonces cuando no hay comunión Con Dios Cuando no hay una verdadera Coinonía con el Hijo Va a debilitar el resto del cuerpo Porque nos hemos desligado De la cabeza del cuerpo Pablo ahora En estos versículos Lo que vamos a ver aquí Es la triste realidad De que existen muchas iglesias Aún posiblemente en esta Y en nuestra iglesia Y aún en nuestro corazón Síntomas que demuestran Que hay cáncer en el cuerpo Y esta breve sección Encontré siete síntomas De cáncer en el cuerpo De Cristo Pablo Las va a llamar De aspectos negativos Y positivos Pero aquí vamos a ver Cuáles síntomas existen Y estaban Y existían en la iglesia De Corintio Y mientras estudiamos Estas síntomas Quiero que tú Consideres Si has notado Esas síntomas En tu iglesia Y personalmente Si estas síntomas Existen En tu corazón Porque si es así Hay un cáncer Que va a debilitar Tu vida espiritual Y que puede producir Muerte Estas síntomas Entonces Nos ayudan A saber Cómo erradicarlas Dentro de nosotros La respuesta Es Cristo Jesús Y la cruz del Calvario Primer síntoma Que Pablo ve Es obvia Y evidente En el versículo 10 Cuando Pablo Menciona Divisiones Esta palabra También Tiene un sentido Más De pleito Hay rivalidad Para Pablo Rivalidad Dentro del cuerpo De Cristo Es un cáncer Peligroso Que va a llevar A muerte Por eso El enfoque Del capítulo 1 Versículo 10 Hasta el capítulo 4 Versículo 21 Esos primeros Tres capítulos Pablo se enfoca En traer A la iglesia A la unidad Conforme a la sabiduría Y el poder De la cruz Mientras Él escribe Esta carta Su primer punto Su énfasis Es Unidad Que la iglesia Regrese A ese concepto De unidad Y por eso Pablo Les llama Les urge Tres veces En esta carta Acerca De la unidad Fíjate lo que dice El capítulo 4 Versículo 16 Por tanto Los exhorto Que sean Imitadores Míos Aquí les está Recordando Que dice El versículo 15 Porque aunque Ustedes tengan Innumerables Maestros En Cristo Sin embargo No tienen Muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo los engendré Por medio Del evangelio Por tanto Les exhorto Sean Imitadores Míos Caminen Como yo Porque yo Camino Como Cristo Esa es la Exhortación Pablo otra vez Los exhorta Con la misma Palabra En el capítulo 16 Vayan hasta El capítulo 16 Versículo 15 Les exhorto Hermanos Ya conocen A los de la Casa de Estefanas Que fueron Los primeros Convertidos De Acaya Y que han Dedicado Al servicio De los santos Que también Ustedes En sujeción A los que Son como Ellos Y con Todo El que Ayuda Y trabaja En la Obra Hay otra Exhortación A trabajar Juntos Y en estas Breves Exhortaciones Pablo lo que Está haciendo Es recordándoles Su llamado De hecho Pablo es Sabio En su uso Del idioma Porque la palabra Griega Parakaleo Es la Misma palabra Que utiliza En el versículo 2 del capítulo 1 Palabra Kaleo Han sido Llamados Y Pablo Ahora está diciendo Les exhorto Parakaleo Recordándoles Su llamamiento De vivir En santidad Es una exhortación Para recordarles De cómo Fueron Llamados Y no Debería De existir En este Llamamiento División O rivalidad Estas Síntomas De rivalidad Se presentan En maneras De esquismas Por eso La palabra Griega De división Es Es Separación División Pero es Interesante Que Pablo No empieza A hablar De divisiones De un Nivel Teológico Que unos Creen en esto Otros Creen en lo Otro No es Una división Teológica Sino que Hay una Rivalidad Entre grupos De la Iglesia Hay Fraccionamiento Entre el Grupo Entre la Iglesia Entre el Cuerpo De Cristo Imagínate Eso Divisiones En la Iglesia Quiere decir Por ejemplo Todos Cantamos Nos Unimos Cantado Cantando Pero al Despedirnos Que pasa Todos Se separan En Diferentes Grupos Y Peor Rivalidad Y la Esquismata Va Más allá De que No solamente Se dividen Sino Que Se apuntan Se señalan Se critican Se aborrecen Imagínate Estar en una Iglesia Que está Dividida A tal Nivel Que los Grupos De hermanos En Cristo Se odian Bueno Muchos de ustedes Pueden decir Pues Pues Creo que Estoy en una Iglesia así Porque El grupo Allá Nunca me Hablan Nunca me Invitan Siempre Los veo En el Face Y Nunca Me Invitan Aquí Todo Solito No tengo Nadie No tengo Amigos Y Puede ser Que aún en Vida Abundante Yo pensaba Que vida Abundante Era una Iglesia Perfecta Ay hermanos Si supieras No Aún en Vida Abundante Puede existir Esto Y uno Dice Ay pero Como si En vida Abundante Hermano Pablo Fundó La iglesia De Corintio El apóstol Pablo O sea Si aún En la iglesia De Pablo Hay divisiones Que nos Esperamos Nosotros Estos grupos Tenían Rivalidad ¿Por qué? Porque Vivían Conforme A su Vida Antigua O sea Que la La manera De los Corintios De este Concepto Griego De este Concepto Greco Romano Helenístico Era combinar Y traer Las costumbres De los Corintios Y seguir Implementándolas En la Iglesia Que los Corintios Se dividían Entre ellos Mismos Había Divisiones En clases Sociales De hecho Hoy día Si tú vas Por ejemplo A la India Hay Divisiones De clases Que Los más Pobres No pueden Ni pasar Ni caminar Donde viven Las otras Clases Más altas Son totalmente Segregados A una Parte Del país Y estas Clases De división Operaban En los Corintios Y la Iglesia De Corintios Siguió En lo Mismo Los más Ricos Se juntan Acá Los más O menos Ricos Se juntan Acá Los intelectuales Filósofos Se juntan Acá Y los Pobres Pues ahí Donde Alcancen De hecho Lo vamos A ver Cuando lleguemos Al capítulo 10 Cómo Trataban A los Pobres Pero estas Rivalidades Entre Grupos Pablo Dice No Vivan Así Se dividían Aún por Patrocinio En el Primer siglo Había Rica Gente Rica Que patrocinaba A estos Ex Esclavos Y los Contrataba Y eran Un poquito Más elevados Que un Esclavo Pero era Su Patrocinio Y cuando Tú Pertenecías A tu Patrón Podías Dividirte En decir Nosotros Somos De tal Jefe Este Tiene Más Influencia Este Tiene Más Dinero Que el Jefe Tuyo Y Entonces Así En los Corintios Se También Dividían Si Dividían Aún Con Grupos Que Sigían Ciertos Filósofos Y Retóricos Los Que Sigían A este Y Los Que Sigían Al Otro Y Decían Yo Soy De la Escuela De Él Yo Soy De La Escuela De Acá Todo Corintios Estaba Dividido En Diferentes Aspectos Y Eso Influyó A la Iglesia Tal Que Trajo Rivalidad Entre El Cuerpo De Cristo Primer Síntoma Clicks Grupitos En la Iglesia Segundo Síntoma También Lo Vemos En el Versículo 10 Yo Le Llamo Una Familia Disfuncional Quiere Saber Si hay Cáncer En el Cuerpo De Cristo Es Que Está Operando Como Una Familia Disfuncional Por eso Pablo En el Versículo 10 Inicia Les Ruego Hermanos Y Aquí No Está Solamente Hablando A Los Hombres Esta Palabra De Hermanos En el Griego Se Amplía A Los Hermanos Y Hermanas En Cristo Que Supuestamente Son Igual Porque Son Igual Porque Tienen Un Solo Padre Verdad O sea Si somos Una Familia En Cristo Todos Estamos Bajo La Autoridad De Cristo Si Si somos Una Familia En Cristo Quiere Decir Que Tenemos Un Solo Padre Porque Entonces Intentamos De Dividirnos Entre Nosotros Mismos Completos Y Divisiones Si Somos Familia Muchos De Nosotros Hoy En Día Entendemos Este Concepto Porque Operamos En Familias Disfuncionales Verdad No Nos Hablamos El Hermano No Se Ha Hablado Con El Otro Hermano Por Diez Años Por Un Pleito De Dinero Un Hermano Acá El Otro Hermano Allá Y Están Peleados O Una Hermana Con Sus Hermanos Y Todos Entre La Misma Familia Se Odian Y La Única Vez Que Se Reúnen Es Cuando Alguien Muere Adentro De La Familia Todos Ya compró Una troca Nueva Y No Me Ha Regresado El Dinero Miserable Que Miserable Mira Nomás No Vámonos Ya Ni Quiero Venir A Ver Y Así Es Es Una Familia Familia De Nombre Pero Muy Disfuncional Aún En Matrimonios Disfuncionales Esto Es Un Cáncer Por Eso Pablo Habla De Que Si Son Una Familia Deben De Operar En Unidad Fíjate Cómo Sigue Diciendo Pablo En El Versículo 10 Hermanos Por El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Ves Como Lo Dice Nuestro No Mi Señor Jesucristo No El Señor Jesucristo De Los Ricos Nuestro Señor Jesucristo Que Todos Se Pongan De Acuerdo Esta Palabra De Ponerse De Acuerdo Realmente Quiere Decir Que Todos Hablen El Mismo Idioma Que Todos Se Escuchen Igual Cuando Hablan Una Familia Unida Habla De La Misma Manera Y No Estoy Hablando De Si Hablas Chilango Si Hablas Como Del Norte De México De Chihuahua O Si Hablas No No Estoy Hablando De Que Hablan Con Un Mismo Entendimiento Hablan El Mismo Idioma Y Pablo Utiliza Aquí Una Palabra Política Porque Él Miraba Que En El Aspecto Político Cuando No Hablaban Las Comunidades En El Mismo Idioma O De La Misma Manera Causaba Fraccionamiento O Fracciones Entre Ellos Mismos Divisiones Entre Ellos Mismos Y No Existía La Paz Todos Los Que Entonces Hablaban De La Misma Manera Todas Las Comunidades Unidas Querían Decir Que Eran Compatriotas Eran Paisanos Estaban Unidos O 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 Te Topas Con Alguien Que Viene De Tu Rancho Y Empiezan A Hablar Como Que Si Fueran Hermanos Verdaderos Yo También Soy De Tingambato San Juan De La Cruz De Quién Sabe Donde Y Se Quedan Yo También Y Te Acuerdas De Don Chano Y Te Acuerdas De Doña Florencia Y Empiezan A Hablar Como Porque Se Sienten Que Son Del Mismo Lugar Tienen El Mismo Idioma Comparten El Mismo La Misma Historia Cuando No Hay División Que Provee Desunidad Y Visión Opuesta Gente Se Separa Conforme Ellos Van Deseando Sus Cosas Individuales Y Se Escuchan Como Pleito Se Escuchan Como Una Cacofanía De Sonido Ruidoso Por eso Por ejemplo Cuando Leemos Primera De Corintios Capítulo 13 Pablo Dice Cuando No Hay Amor Que Suena Estas Lenguas Y Cosas Del Espíritu Santo Y Don Eso Suena Como Símbolo Resonante Por eso El Capítulo 13 Es Tan Importante En El Libro De Corintios No Porque Fue Diseñado Para Que Se Leyeran Cada Boda Sino Que Recordarle De La Unidad Tiene La Base De Amor Para Escucharse Igual Síntoma Ese Tercer Síntoma Es Un Síntoma De Operar En Desacuerdo De No Hablar El Mismo Idioma Otro Otro Síntoma Número Cuatro Que Vemos Aquí En El Versículo Diez Otra Vez Sino Que Estén Enteramente Unidos En Un Mismo Sentir Versículo Diez Nos Demuestra De Una Solamente Un Mismo Sentir Que Quiere Decir Que La Iglesia En Corintios No Tenían Un Mismo Sentir Era Una Iglesia Que Tenía Diferentes Perspectivas En Cómo Vivir La Vida Cristiana Por Ejemplo Los Ricos Pensaban Que Ellos Merecían Más Que Los Pobres Y Tú Dices Cómo Es Posible Que Eres Cristiano Y Te Estás Dividiendo De Los Pobres De Esa Manera Hay Dos Misiones Muy Separadas No Están En Un Mismo Sentir No Entienden Y No Practican Lo Mismo A veces En Las Iglesias Cristianas Se Enojan Uno Con El Otro Pero Porque Él Todavía Hace Eso Porque Ellos Hablan Así Porque Ellos Todavía Los Dejan Ir A Los Antros Y Porque Acá Y Todo Mundo Se Critica Porque Están Divididos Porque No Están De Acuerdo En Cómo Deberían De Seguir La Palabra De Dios Pablo Les Está Exhortando Que Todos Estén En Un Mismo Sentir Ese Es Un Síntoma Peligroso En El Cuerpo De Cristo Cuando No Hay Un Mismo Sentir El Quinto Síntoma Similar En El Mismo Versículo Diez Que Le Dice Un Mismo Sentir Y Un Mismo Parecer O Sea Cómo Juicio Cómo Tener A Juicio Igual Que Comparten Los Propósitos La Visión Correcta Y Opiniones De La Verdad Correcta El Juicio Habla De Propósito Cuando Uno Tiene La Misma Mente El Mismo Sentir Camina Porque Tiene El Mismo Propósito Tienen Estos Estos Logros De Corto Plazo Están Caminando En Un Mismo Sentir Por Eso Hermano Pregúntale Cualquier Consejero Matrimonial Que Cuando El Marido Y La Esposa Están En Un Desacuerdo O No Tienen El Mismo Propósito Siempre Hay Broncas Siempre Porque No Comparten El Mismo Propósito Honey Yo quiero Que mis Hijos Vayan A la Iglesia Y Que Aprendan Las Cosas De Dios Y Mira Hay Que Hay Que Ayudar A Nuestros Hijos Que Conozcan Dios Yo No Quiero Ir Los Domingos Es Bien Temprano Que Me Friego Toda La Semana Y Para Despertarme Temprano Otra Vez El Domingo Si Quieres Tú Ve Yo No Voy Pero Es Que Mira En La Iglesia Pueden Aprender De La Palabra De Dios Es La Misma Cosa Como Siempre Tú Ve Yo No Voy A Ir O Se Hablan De Cómo Formar A Sus Hijos A De Instruirlos Oye Mira ¿Por qué No Empezamos A Inculcarle A Nuestros Hijos Que Empiecen A Trabajar De Una Temprana Edad Que Encuentren El Valor Del Trabajo Ay Déjalo Son Niños Déjalo Que Disfruten Sí Pero Florecita Mira Es Que No Tienen Que Trabajar Déjalo Que Mira Está Joven Florecita Pero Ya Tiene 36 Años Y Todavía Está Con Nosotros Osea Ya Es Tiempo Que Trabaje Déjalo En Paz Tiene Toda La Vida Para Preocuparse Es Mi Baby Ay He Visto Cuántas Mujeres Han Estado Llorando En Consejería Porque El Marido No No Ha Cortado La Cuerda Ambilical De La Madre Ay Mi Baby No Digan Amentan Fuerte Hermanas Tengan Cuidado No Quiero Que Estén Divididos El Día De Hoy Ese No Es El Propósito Pero Otra Vez Que Diferentes Propósitos Cuando Existe En La Iglesia Cómo Va A Correr La Iglesia Unos Para Allá Otros Para Acá Otros De Orar Más No Debemos Hacer Esto Más Debemos Hacer Cosas Acá Más Y Todos Corriendo Con Un Y No Hay Propósito Eso Es Canceroso Dentro Del Cuerpo De Cristo Sexto Sexta Síntimo Síntoma De De Cáncer En El Cuerpo De Cristo Eso Se Encuentra En El Versículo 11 Ven Vean Conmigo Porque He sido Informado Acerca De Ustedes Hermanos Míos Por Los De Chloe Que Hay Discusiones Entre Ustedes Ahora La Palabra Discusiones Que Fue Traducida Al Español Discusiones Realmente No Le Da El Peso Apropiado A Lo Que Realmente Implica Esta Palabra En El Griego Esta Palabra Realmente Es Una Palabra Que Causa No Discusiones Sino El Tipo De Discusión Que Es Tan Grave Y Tan Así En Fuego Que Causa Drástica División Completa Que Aún Puede Causar Guerra Esta Palabra Fue Utilizada En El Tiempo De Pablo Políticamente También Para Aquellos Que Iban En Contra De Uno Al Otro O sea De Guerrear En Contra Países De Diferentes Lugares Esto Era Motivo De Guerra Y Una Tras Otra Vez Pablo Coloca Esta Discusión Imagínate Si Pablo Estuviera Hablando De Las Discusiones Que Tenemos Tú Y Yo Brevemente Quiero Ir A Comer Una Comida Mexicana Yo quiero Una pizza Yo quiero Mexicano Es que tú Siempre Quieres Comer Tacos No Está Hablando De Esas Discusiones No Está Hablando De No Me Gusta Esas Canciones Pero Son Más Teológicas Si Pero No Me Gusta No Está Hablando De Esas Discusiones Está Hablando De Un Tipo De Discusión Que Puede Causar Una Guerra Esas Discusiones Cuando Hablan Y Alguien Tira Algo Contra La Pared Y Se Rompe Un Vidrio Y Se Salen De La Casa Ya No Se Ven Por Unas Dos Semanas Un Tipo De Discusión A Tal Grado Que Eso Era Lo Que Estaba En La Iglesia Y Por Eso Pablo No Una No Dos No Tres Vezes Pero Múltiples Vezes Coloca Este Tipo De División En Listas Grandes De Pecados Que Vienen De Influencia Del Mundo Y Los Pone Más En Común Como Los Que Actúan En El Mundo Que Los Que De Actuar En La Iglesia Por Ejemplo Vayan A Romanos Fíjate Esta Lista De Pablo Utiliza Esta Misma Palabra En El Capítulo 1 Versículo 29 Están Llenos De Toda Injusticia Maldad Avaricia Y Malicia Llenos De Envidia Homicidios Y Pleitos Es La Misma Palabra Griega Allí Pleitos Engaños Y Malignidad Son Chismosos Detractores Aborrecedores Aborrecedores De Y ahí Está La Lista Larguísima Y Dentro De Esa Misma Lista Está Esta Palabra No Es Se Pelea En Discusiones No 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 Es Discusiones Que Causan Guerras Vayan A Romanos 13 Versículo 13 Andemos Decentemente Como De día No En Orgías Y Borracheras No En Promiscuidad Sexual Y Lujurias No En Pleitos Y En Envidias Fíjate Pablo Pone Discusiones Junto A Orgías E Inmoralidad Sexual O sea Que No Es Algo Leve Fíjate Segunda De Corintios Porque Es Una Carga Para Pablo Fíjate Lo Que Dicen Segunda De Corintios Capítulo 12 Versículo 20 Esta Es La Cuarta Vez Que Pablo Le Escribe A La Iglesia De Corintios En El Capítulo 12 Versículo 20 Dice Porque Temo Que Quizá Cuando Yo Vaya Hay Que No Son Lo Que Deseo Y Yo Se Hallado Por Ustedes Que No Soy Lo Que Desean Que Quizá Haya Pleitos Celos Enojos Rivalidades Difamaciones Chismes Arrogancia Y Desórdenes Otra Vez Pablo Está Corrigiendo La Iglesia En Corintios Diciendo Ya Esta La Cuarta Vez Todavía Están En Discusiones Imagínate Terminar La Alabanza Terminar Nuestro Tiempo Junto En La Adoración Y Que Al Terminar Todos La Bendición De Dios Leemos Un Versículo Gracias Gloria a Dios Y Pum Inmediatamente Uno Me Debes Dinero Malvado Tú Estabas Viendo A Mi Esposa Y Que Imagínate Estar Una Iglesia Así Bueno Tal Vez No Lo Hacemos Aquí Pero Lo Hacemos En Facebook Tal Vez No Lo Hacemos Aquí Pero Lo Hacemos Por El Whatsapp Tal Vez No Lo Hacemos Aquí Pero Lo Hacemos Con Otros Hermanos De Nuestros Grupitos Eso Para Pablo Va A Debilitar A Cualquier Iglesia Va A Debilitar A Cualquier Cuerpo En Cristo Y Va A Producir Muerte Por Eso Pablo No No Es Algo Para Él Arreglen Esto No Esto Es Vida O Muerte Estos Son Síntomas De Muerte Una Iglesia Que Está Operando Así No Es Una Iglesia Le Falta Por Eso Les Dice Que Sean Perfectos En El Primer Capítulo En Los Versículos Dos En Adelante Esto Debe Para Que No Les Falte Más Deben De Ser Perfeccionados En Los Dones Que Dios Les Ha Dado Pero Como No Han Llegado Cortos Y El Último Síntoma Es El Síntoma Que Yo He Llamado De Una Manera Ligera Pero Es Profunda De Aquellos Que Dicen Me Han Sacado Del Rancho Pero No Han Sacado El Rancho De Mí ¿Qué Quiere Decir Eso Sí Que Vienes De Socapan No Hay Ni Luz Tienes Que Ir Al Baño Afuera En Un En Un Hoyo Allá Que Escarbaste Cuando Tenías Cuatro Años Y ¿Qué Quiere Decir Salgo De Aquí Ya Vivo La Ciudad Camino Por La Michigan Avenue Así Bien Hasta Me Cambié El Nombre A Roberto A Robert Call me Robert Call me Robert Barrington Caminas Por la Por Michigan Avenue Ya eres Ciudadano Ya Los ojos Te cambiaron De color Inmediatamente Pero ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero Todavía Tienes El rancho Adentro De ti Hablas Como El rancho No es que La gente Del rancho Sea mala Pero Lo que Estoy Diciendo Es que La Influencia Del rancho No se Te ha Salido Todavía Lo tienes Y ¿Qué es Lo que Pasó Con la Iglesia De Corintios Es Que Aunque Vivían En Corintios Aunque Han Sido Supuestamente Puestos En Cristo Corintio Todavía No se Les había Salido Entre Ellos Mismos Todavía Lo Tenían Entre Tejido Profundamente En Su Corazón Y eso Pablo Ve Como La Peor Síntoma De Todos Porque Como Lo Dicen El Versículo 12 Aquí Lo Compara Me Refiero A que Cada Uno De Ustedes Dice Yo Aquí Está Otra Vez Síntomas De Yo 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 Soy De Pablo Esto Para Pablo Es Es No Tienen Ningún Sentir Tal Vez Algunos De La Iglesia Empezaron A Juntarse Con Pablo Porque Él Era Pobre Porque Él Parecía Pobre Porque Él Era Como La Gente Común Porque En La Iglesia De Corintio Había Pobres Gentes Comunes Que Se Tenían Que Agarrar De Alguien Muchos Probablemente Se Iban Se Con Pablo Porque Otros Que Decían Yo Soy De Apolos Apolos Es Una Persona Un Poquito Más Elocuente Un Poquito Más Distinguida Un Poquito Más Se Viste Mejor Habla Mejor Viene De Una Cultura Greco Romana Aquí Es Donde Posiblemente Muchos De Los Griegos De Corintio Que Ya Tenían Un Ser Un Cierto Tipo De Vida De Dinero De Influencia Se Acoplaban Más Con Apolos Porque Él Se Parecía Como Uno De Ellos No Queremos Como Pablo Él No Se Viste Bien Huele Mal Recuerda Pablo Estaba Trabajando Haciendo Haciendo Tiendas De Campaña Olía Vaca Yo Quiero Estar Con Pablo Apolos Un Poquito Más Distinguido Se Viste Mejor Yo Quiero Seguir Apolos Apolos De Hecho En Hechos La Historia Tú Lo Puedes Leer Ahí En Tu Casa En Capítulo 18 Versículos 24 Al 28 Nos Demuestra Un Poquito Más De La Vida De Apolos Que Sabía Era Competente En Las Escrituras Que Hablaba De Una Manera Con Autoridad Que Instruía La Gente Conforme A La Palabra De Dios Y Mucha Gente Le Gustaba Decía Wow Ya Yo Quiero Seguir A Él A Los Corintios Fíjate Nomás Para Que Vean Cómo Los Corintios Observaban A Pablo Vayan A Segunda De Corintios No Para Que Vean Rápidamente Segunda De Corintios Capítulo 10 Versículo 10 Porque Ellos Dicen Sus Cartas Son Severas Y Duras Pero La Presencia Física Es Poco Impresionante Y La Manera De Hablar Despreciable O sea Que Pablo Para Los Corintios Era Pobre Ni Sabe Hablar Me Recuerdo Mucho De Cuando Empecé A Predicar En Español Y Mezclaba Las Palabras Del Inglés Al Español Y Todo El Tiempo Le Tenía Que Estar Preguntando A La Gente En Frente Oye Cómo Se Dice How do I Say This How do I Say Era Un Desastre Todavía Pero No Tanto Gracias A Dios Era Simple Y Ese Pablo Apolos Este Es Otros Que Decía El Versículo 12 Regresando Primera De Corintios 1 Otros De Cefas Cefas Es El Nombre Arameo De Pedro Pedro Se Conecta Inmediatamente O Más Bien Los Judíos Del Primer Siglo Que Vivían En Corintio Que Habían Sido Convertidos Se Ligaban Un Poco Más Con Pedro Porque Él Era Uno De Ellos Es Un Verdadero Judío No Pablo Pablo Está Hablando De Judíos Y Gentiles No Me Gusta Eso No Me Gusta Apolos Es Griego Romano No Él Es Un Gentil Pedro Es Uno De Los Originales Me Junto Con Pedro Y Otros Que Decían Y Yo De Cristo Y Uno Dice Pues Que Tiene Mal Eso Que Bueno De Cristo Bueno Pero Como Vamos A Ver En Primera De Corintios Los Que decían De Cristo De Cristo O sea Que Ellos Decían Yo Soy De Cristo Porque Cristo Me Dice Cosas Especiales Y Nuevas Y Eso Era El Inicio Del Gnosticismo Que Estaba Apenas Empezando En El Primer Siglo Pero Esto Para Pablo Es Les Dice En El Versículo 13 Acaso Cristo Está Dividido Acaso Yo Me Morí Por Acaso Yo Se Bautizaron En Mi Nombre Para Pablo Este Concepto De Aparecer Como Más Como La Iglesia De Corintio O Más Como La Gente De Corintio Que Como La Iglesia De Cristo Era Problemático Y Causaba División Que Iba A Traer A Muerte Porque Aún En El Aspecto Teológico Tenían Que Utilizar Sus Costumbres De Los Corintios Para Aún Aclamar De Quien Me Bautizó Por Eso Pablo Dice Yo Ni Me Recuerdo A Quien Bauticé Bauticé A Gallo Y A Ciertas Personas De La Casa De Estefanas Pero De Allí Ya No Me Acuerdo A Quien Bauticé Eso Se Ve En Los Versículos 14 Al 16 Pablo No Minimiza El Bautizo Pero Minimiza Quien Los Bautizó Porque Lo Importante Es En Que Se Bautizaron Fueron Bautizados En Cristo Y Eso Es Lo Importante De La Congregación Eliminar El Yo El Egoísmo El Querer Ser Mejor De Estas Fracciones Y Las Divisiones Eliminar Todo Para Ser Una Sola Familia En Cristo Jesús Y La Solución Para Pablo Va Venir En La Cruz De Cristo Jesús Versículo 17 Entonces La Próxima Semana Vamos A Pasar Tiempo En El Versículo 17 Para Proveer La Solución A Estas Síntomas Que Pueden Producir Muerte Pero Mi Hermano Y Hermana En Cristo La Razón Por Cual Nos Llamamos Hermanos De hecho Es La Razón Por Cual Muchos Se Ríen De Nosotros Verdad Ahí Vienen Los Hermanos Los Hermanos Bueno La Razón Es Que Si Tenemos El Mismo Padre Espiritual Podemos Vivir Como Una Familia Unida En Cristo Si Estas Síntomas Están En Ti Ponte De Pie Mientras Estás Aplaudiendo Vamos A ponernos De Pie Si Estas Síntomas Están En Ti Y Las Notas En La Iglesia Se Parte De La Solución Y No Parte Del Problema Si Notas Que Hay Grupos Distintos En La Congregación No Te Vayas A La Casa Diciendo Es Que Todos Se Juntan En Grupos Bueno Examina El Grupo En Cual Estás Tú Y Lleva Ese Grupo Con El Otro Grupo Si Notas Que Un Cierto Grupo Después Del Servicio Se Van A Sentar En La Mesa Allá Tras En La Pasadita Pégate Ni Te Conocen Tú Siéntate Allí Somos Una Familia Hasta Me Voy A Sentar Aquí Siéntate Allí Y Diles Somos Tan Familia Que Me Vas A Pagar La Comida Siéntate Con Ellos Somos Una Familia Iglesia No Hay Que Dejar Que Este Espíritu De Cáncer Nos Mate Que Vivir Unidos En Cristo Jesús Vamos A Cantarle A Dios Amén 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 Amén